Porque, entre otras cosas, aun en el supuesto de que se aprobara en el Congreso, antes de que entre en vigor, lo va a tener que analizar el Tribunal Constitucional. No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender el concepto de lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor. Porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando en las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables. De manera que, a la hora de llevarlo a la práctica, todo esto genera mucha confusión. Yo, de momento, como no sé exactamente en qué puede acabar, y me falta toda la información, quiero confiar en que las posiciones centrales de mi partido van a seguir siendo la defensa de la Constitución, la unidad, porque garantiza la igualdad, es nuestra esencia genética casi como partido. Quiero confiar en eso y, por tanto, tengo claro que esa confusión requiere aclararse con algunas preguntas, algunas preguntas que tenemos que hacer y que tienen que ser contestadas.